¡Nemuna fiesta! ¡Sin Crazy Frog! ¡Oh, oh! ¿Quién dejó el frog? ¡Vamos! ¿Quién dejó el frog? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh! Check out my wheels, how the smoke, when I hold on the brakes, I let me hit that alimas, we don't want to be late. It's a party going on in the club tonight, hurry up, smash it up, aceler alimas. Promote bali, un sube, volumen, DJ, party, people on the dance floor, mueve dale. It's a Crazy Frog show, pop it up some more, mommy, move it, hey, c'est cool, baby, give me some more. Crazy Frog in the house, let me see you bounce, it's a real big guess, let me hear you shout. It's alright, it's alright, it's alright. Put your frog in the house, let me see you bounce, it's a real big guess, let me hear you shout. It's alright, it's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Es chulo cuando tú bailas, es chulo cuando tú estás, es chulo, es chulo. Es chulo cuando tú bailas, es chulo cuando tú estás, es chulo, es chulo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!